¡Súper camión! ¡Hola, bebés! ¡Es un gran día para un juego! ¡Mira, bebé Francis! ¡Bebé Picle está en movimiento! ¡Guau! ¡Qué patada! ¡Oh, oh! ¿Esa es la única pelota? ¡Está bien, bebé Charlie! ¡Vamos a resolver esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gran idea, bebé Picle! ¡Súper camión sabrá qué hacer! ¡Oh! ¿Viste esos fuegos artificiales, Carl? ¡Sabes lo que tienes que hacer! ¿En qué vehículo te vas a convertir, Carl? ¡Carl! ¡Carl! ¡Transformate! ¡Carl! ¡Carl! ¡Transformate! ¡Oh! ¡Faon! 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 ¡Wow! ¡Eso es increíble! Supercamión, eres un recogedor de cerezas A los bebés se les quedó atrapada una pelota en el techo ¿Puedes bajarla? Supercamión está aquí para ayudar ¡La pelota está arriba! Si Supercamión te levanta, ¿puedes ver lo que hay allá, bebé Francis? ¡Afírmate, bebé Francis! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Quieres ser el único en conseguir la pelota? ¡Sube, bebé Charlie! ¡Vamos a buscar tu balón! ¡Se siente muy bien, ¿verdad? ¡Oh, querido! ¡No te preocupes, bebé Charlie! ¡Puedes intentarlo de nuevo! ¡Vamos! ¡Es un trabajo impresionante en equipo! ¡No te preocupes, bebé! ¡Súpercamión! ¡Quieres jugar también! ¡Guau! ¡Qué patada! ¡Hey! ¡Súpercamión ya se va! ¡Súpercamión salvó nuestro día de nuevo! ¡Adiós, bebés! ¡Diviértanse! ¡Súpercamión! 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 ¡Hola, Susy! ¡Son hermosas flores que estás recogiendo! ¡Mira! ¡Allí está Matt! ¡Está pescando! ¡Hola, Matt! ¡Hola, Matt! ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¡Susie ha caído en el río! ¡Matt! ¡Susie cayó al río! ¿Qué debemos hacer? ¡Buena idea, Matt! ¡Llamaré a Supercamión! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Susie necesita tu ayuda, Supercamión! ¡Ella ha caído en el río! ¡Susie necesita tu ayuda, Supercamión! ¡Susie necesita tu ayuda, Supercamión! ¡Susie necesita tu ayuda! ¡Susie necesita tu ayuda, Supercamión! ¡Karl! ¡Transfórmate! ¡No puedo creer que te hayas transformado en un submarino! ¡No! ¡Rápido! ¡Al río! ¡No! ¡Susie! ¡Mira! ¡En el agua! ¡Es Supercamión! Supercamión está empujando toda la arena en el río para aflojar tus neumáticos, Susie! ¡Sí! ¡Está quitando todas las malas hierbas! ¡Lo hizo! ¡Coge esta cuerda, Susie! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Susie! ¡Yupi! ¡Supercamión salvó el día! ¡Y a Susie! ¡Estas son tus flores! ¡Estas son tus flores, Susie! ¡Creo que la lección aquí es que tenemos que tener cuidado cerca del agua! ¡Gracias, Supercamión! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Susie! ¡Hola, Jerry! ¡Es la carrera de autos más grande del año! ¿Están emocionados? ¡Vas a divertirte en la carrera, Jerry! ¡Charlotte, pareces un poco preocupada! ¡Oh, querida! ¿Tienes que traer todos esos vehículos a la pista de carreras? La carrera comienza a las 5 pm. ¿Cómo vas a manejarlo? ¡Gran idea, Jerry! ¡Llamemos a Super Camión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien en Auto City necesita tu ayuda, Super Camión! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estás en tu cueva listo para transformarte! ¿En qué te transformarás, Carl? Carl, ¡transfórmate! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Vamos a ayudar a Chandler! ¡Vamos a ayudar a Chandler! ¡Aquí está Super Camión para ayudar a Chandler! ¡Parece que estos chicos están felices de verte, Super Camión! Ahora, ¿cómo vas a conseguir que estos coches lleguen a la carrera a tiempo? ¡Buena idea, Super Camión! Si tomas la mitad de los coches y Charlot toma la otra mitad, ¡podrán moverlos a todos! ¡Es un gran trabajo en equipo! ¡Y nos vamos a la carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Cuando todos trabajamos juntos para hacer un trabajo, hay más tiempo para jugar juntos. ¡Gracias por salvar el día! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola a todos! Parece que se están divirtiendo. ¿Vuelven a casa de su viaje escolar, bebés? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ese fue espantoso! ¡Oh! ¿Qué estás pensando, Ethan? ¡Oh! ¿Una travesía en tirolesa? ¡Es una gran idea! ¡Tienes razón! Necesitamos a los otros miembros del equipo constructor y que vengan con algunos suministros. Charlie, Edgar, Ethan los necesita en la montaña. Él y los bebés están atrapados. ¡Pueden traer algunos suministros para hacer una tirolesa o canopy! ¡Hola, muchachos! ¡Gracias por venir tan rápido! ¡Estupendo! ¿Trajeron los suministros? ¡Estupendo! ¡Será mejor que empecemos! ¡Ahora vamos a trabajar! ¡Primero necesitamos instalar esos postes! ¡Etan, ¿puedes sostener este poste aquí en el camino? ¡Bebés, ¿pueden ayudar a Ethan? ¡Hermoso equipo de trabajo, muchachos! ¡Ahora Edgar y Charlie necesitan instalar su poste aquí abajo! ¡Es un punto perfecto! ¡Ups! Bueno, sigamos trabajando. ¡Excelente trabajo! ¡Bebé Charlie, ¿puedes estirar tu grúa y atar una cuerda a la parte superior del poste? ¡No se preocupen! ¡Pueden hacerlo! ¡Ups! ¡Eso está bien, bebé Charlie! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Ves! ¡Puedes hacerlo! ¡Gran trabajo! ¡Buen atrapada! ¡Ahora solo conecta tu extremo al poste! ¡Ya casi terminamos, chicos! ¡Ok! ¡Ahora enganchemos la canasta a la cuerda! ¡Y envíen a Ethan y a los bebés! ¡Asombroso! ¡Y ahí va! ¡Estás listo, Ethan! ¡Ahora quién quiere ir primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, está bien, bebé Charlie! ¿Y qué hay de ti, bebé Francis? ¡Comiencen a jalar! ¡Oh, muchachos! ¡Eso parece divertido! ¡Qué vista! ¡Wow! ¡Eres muy valiente! ¿Te diviertes? ¿Estás nervioso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Tu equipo te mantendrá a salvo! ¡Una vez más! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Oh, oh! ¡No te ves tan bien, Ethan! ¡Esperen! ¡Miren! ¡Eso no fue tan malo, ¿verdad, Ethan? ¡Nos alegra que hayas vuelto! ¡Buen trabajo! ¡Misión cumplida, equipo! ¡Es hora de irse a casa! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! ¡Hey, Flavie! ¿Qué sucede? ¡Oh, oh! ¡El combustible se está derramando! ¿Recuerdas golpearte en alguna parte? ¿No? ¡No te preocupes! ¡Quédate aquí, Flavie! ¡Tom, la grúa, puede solucionar tu problema fácilmente! ¡Hey, Tom! ¡Tom! ¿Me oyes? ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Ya me iba! ¡Parece que tu día será muy ocupado! ¡Flavie, el camión plataforma necesita tu ayuda! ¡Ven, vamos! ¡Por este camino, Tom! ¡Tom ha llegado a rescatarte, Flavie! ¡Es hora de enganchar a Flavie al garage! ¡Eso parece mucho trabajo, Tom! ¡Tenemos que arreglar a Flavie rápido antes de que se haya ido todo el combustible, Tom! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Solo continúa! ¡Y hemos llegado al garage! ¡Tom, creo que necesitas ponerte en forma! ¡Perfecto! ¡Y bien, ¿qué opinas, Tom? ¿Por favor? ¡Sí! ¡Los tanques de combustible de Flavie necesitan ser conectados! ¡Sí! ¡Ahí, Tom! ¡Hay un agujero que necesita ser arreglado! ¡Aquí está el goteo de combustible! ¡Oh, oh! ¡Entonces, ¿qué hacemos ahora, Tom? ¡Sí! ¡La soldadura parece una gran idea! ¡Con cuidado, Flavie! ¡Eso está un poco caliente! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Flavie, estás perfectamente bien ahora! ¡Ese tráiler se ve viejo y dañado! ¿Qué opinas, Tom? ¡Perfecto! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Flavie, vamos a conseguir un nuevo tráiler! ¿Emocionada? ¡Wow! ¡Hemos encontrado algo! ¡Pero este es más largo que el último remolque! ¡Oh, no! ¡Cómo podemos solucionarlo, Tom! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo entiendo! ¡Vas a poner neumáticos nuevos! ¡Esto es una brillante idea, Tom! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora estás lista para llevar cosas grandes! ¡Creo que hemos terminado aquí! ¿Qué opinas, Flavie? ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Podríamos habernos perdido fácilmente! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Flavie necesita unos nuevos focos también! ¿Qué te parecen estos, Tom? ¡Oh, bien! ¿Y qué tal estos de aquí? ¡Genial! ¡Hemos encontrado uno que se ajusta perfectamente a Flavie! ¡Tratemos con ellos, Flavie! ¡Veamos si funcionan bien! ¡Sí! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Adiós, Flavie! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos pronto!